Se agudiza al conseguir piezas mecánicas en la zona, por lo que indicaron que el aumento del pasaje decretado el pasado 1 de abril no es suficiente debido al alto costo de los repuestos. De la misma manera informaron que de no ser normalizada la situación económica para poder comprar las piezas automotrices, se verán en la obligación de cancelar las actividades laborales de las unidades de transporte. Los repuestos están exageradamente altos, no se encuentran demasiado caros, por ejemplo un caucho 750-16 ya no sale ni 16.500. Hemos pensado paralizarnos, porque en verdad el aumento que dieron es muy poco, claro la gente se queja porque dice que el pasaje está caro, pero claro los que no tienen carro no saben lo que duele un pasaje, lo que duele un repuesto y tú buscas un repuesto no lo consigues. Y si lo consigue, lo consigue caro. Entonces si uno hace en el día 1.500 olívares, ¿cómo uno va a amasar dinero para uno obtener un vehículo en buena calidad para servirle al público? Imagínate, eso nos afecta grave. Transportistas exigieron al gobierno nacional liberar las divisas necesarias para mejorar la situación en el mercado. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Ansuátec y Noticias.